2 mil 500 ¿Cuánto más? ¿Cuánto más? ¿Tres mil pasadas? ¿Tres mil pasadas a la lluvia? 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 ¿No hay que irme por la venta? ¿Quieres una lluvia? ¿Quieres una lluvia? ¿Quieres una lluvia? ¿Quieres una lluvia? ¡Aquí está! ¡De ciertas pesetas! ¡De ciertas pesetas por llevar a la Virgen! ¡Hay quien dé algo más! ¡Mil pesetas! ¡Mil pesetas a la una! ¡Mil cien! ¡Mil cien pesetas! ¡Mil cien pesetas a la una! ¡Mil cien pesetas a las dos! ¡Mil! ¡Mil pesetas! ¡Y viva San Antonio! ¡Mil! ¡Mil pesetas a la una! ¡Mil pesetas a las dos! ¡Mil pesetas a las dos! ¡Mil cien! ¡Mil pesetas a la una! ¡Mil cien! ¡Mil pesetas! ¡Venga, lo cambia!